No sé si será, pero vos tenés todo lo que yo ando buscando El punto justo entre el calor y la humedad Que en la cama me da, dentro de la oscuridad Mami, yo ya estoy listo para aprender uno más No sé si será, pero vos tenés todo lo que yo ando buscando El punto justo entre el calor y la humedad Que en la cama me da, dentro de la oscuridad Mami, yo ya estoy lista, vamos a aprender uno más Mi amigo tiene lo que buscaba, yo estoy desde que no tenía nada Toda esa gata no vale nada, cuando te ven llegar quedan de la cara Y vos siempre puesta pa' la jugada Cuando te vayas nunca te olvides Que de mí tú sigues enamorada Vamos a dejar la cama mojada Lo hacemos de noche y dormimos del día Hacemos más plata que una joyería Conmigo te quiero pa' toda la vida Me encanta tu cara cuando te lo metía Lo hacemos de noche y dormimos del día Hacemos más plata que una joyería Conmigo te quiero pa' toda la vida No sé si será, pero vos tenés todo lo que yo ando buscando El punto justo entre el calor y la humedad Que en la cama me da, dentro de la oscuridad Baby, yo ya estoy lista, vamos a aprender uno más El verdadero turno Habla la mafila El legate que lo quede El legate que lo quede El verdadero turno Ah, cumbia 420 pa' los negros